Saludos familia, Christopher Suárez para Sport Talk PR. Me encuentro con Eric Rodríguez, uno de los asistentes de los Piratas de Quebradilla. Eric, acaban de empatar la serie hoy contra el campeón gigante de Carolina. ¿Cómo ustedes le han podido dar la vuelta a esta serie luego de estar abajo 2 a 0? Es un esfuerzo del equipo completo. Tenemos todo el mundo de salirnos banco, están juntos, están jugando juntos y estamos defendiendo. Estamos comunicando muy bien y estamos poniéndonos en una posición para ser un equipo súper bueno. Te pregunto el esfuerzo en equipo porque no solamente se ha visto un esfuerzo en equipo en jugadores, en el coaching staff también hemos visto esfuerzo en equipo. Te hemos visto a ti con la tabla, hemos visto al dirigente con la tabla, todo el mundo está aportando un poquito. Cuéntame un poquito de tu experiencia aquí con la tabla, dándole instrucciones a los muchachos y ayudando al equipo a ser mejor. Tenemos un equipo de jugadores que son hombres que quieren ganar. Igualito a los coaching staff, todo el mundo quiere ganar. Entonces no hay ningún ego, todo el mundo está en lo de ellos, están tratando de hacer lo mejor que se puede, ellos también. Estamos juntos, todo el mundo está contribuyendo, contribuyendo en la mejor manera. Todo el mundo está haciendo la parte de ellos. El domingo, juego número 5 de esta serie, ya ustedes fueron a Carolina y robaron. ¿Cuál va a ser la clave para que lo vuelvan a repetir y poder tener opción de cerrar la serie acá en Quebradilla? Nosotros tenemos que defender, son 10 personas que tenemos en el banco y todo el mundo está contribuyendo. Estamos en batalla defensiva de todas las posiciones. Entonces estamos en intensidad, estamos jugando como un equipo que es la gran diferencia desde el principio. ¡Gracias!